Y la verdad que creo que las cosas buenas hay que repetirlas, hay que continuarlas. Entonces veo con beneplácito que esta segunda edición, ya desde el lado oficial, puede participar. Como decía César, la verdad que los productores están y nuestra tarea es buscar, acercarnos a los consumidores. Y eso es lo que estamos trabajando desde el Ministerio. Acá está Gaby Molina, que después le van a poder preguntar detalles. Pero en realidad estamos firmando un convenio, Gaby va a ser el coordinador con Correo Argentino, que ha lanzado recientemente su página similar a Mercado Libre, con un costo sensiblemente menor. También estamos firmando un convenio con una cadena internacional, digamos, de comercialización. También un porcentaje muy bajo para el productor que venda. Tenemos nuestra pequeña delegación comercial en Córdoba, creada este año. Y por supuesto la Casa de Provincia en Capital Federal, donde vamos, digamos, trabajando realmente en acercarnos, en darle la posibilidad al producto catamarqueño de llegar al consumidor de forma directa. Y a su vez, eso acompañado con el programa de Origen Catamarca, que lanzamos también este año, donde de a poco vamos catalogando e insertando, viendo, pudiendo ver en las etiquetas, bueno, en base del título producto, el logo del Origen Catamarca. Ese programa, digamos, que nos va a permitir a los catamarqueños, en primer lugar, distinguir cuando lo veamos en góndola cuál es la producción local y que lo que hay tras de la producción local, que siempre hay catamarqueños que apostaron su inversión, hay catamarqueños que trabajan y hay catamarqueños que ven cubierto su ingreso, digamos, a través de la venta de estos productos. Y bueno, y saliendo cuando salimos frontera afuera, decir que la producción catamarqueña tenga un lugar. Y eso en el vino es importante, digamos, el vino es un mercado muy competitivo, como seguramente lo podrá comentar Oscar en detalle, y decir que podamos tener un pequeño nicho, un pequeño lugar en ese gran mercado del vino argentino, bebida nacional, es realmente un logro.